muy buenas y bienvenidos a mi canal muy buenas y bienvenidos a creep today en el día de hoy vamos a estar viendo el porqué de esta subida y el porqué ya la esperábamos fijaos dónde ha terminado esta vela ha estado terminando justo en la flecha donde habíamos dibujado esto lo dibujé prácticamente al azar pero esperando que en el caso de romper esta línea de los 36.300 llegásemos prácticamente a esa parte vamos a ver las posibilidades que tenemos actualmente tanto de seguir subiendo como de seguir bajando en el caso de que tengamos una ligera corrección pero antes vamos a ver la posibilidad del porqué de esta subida vamos a ver varias noticias como la primera es que amazon planea aceptar pagos de bitcoin este año afirma una persona con información privilegiada y nos informa de que esto no es sólo seguir las mociones para configurar soluciones de pago de criptomonedas en algún momento en el futuro esta es una parte integral bien discutida y completa del mecanismo futuro de cómo funcionará amazon todo este proyecto está prácticamente listo para rodar esto junto a esta noticia que vemos por aquí en el que bitcoin se disparó a 48 mil dólares en binance futures ya que 100 millones de dólares en cortos han sido liquidados en cuestión de minutos esto es debido prácticamente a la escasez que había actualmente de bitcoin en este momento en estos precios y vamos a ver la noticia en la que también nos indican que se liquidaron 111 millones de dólares en cortos en cuestión de 10 minutos y aquí vemos la gráfica en la que debido a esta subida hemos visto también estos cortos que también que hacían que el precio también subiera en cascada un día más vemos la posibilidad de seguir con el ritmo de las banderas en el caso de seguir con esta bandera que veíamos aquí esta subida esta bandera que veíamos aquí y esta tremenda subida podríamos continuar en estos días con estas banderas y así alcanzar la siguiente resistencia que sería entre los 42 mil 240 y los 43 mil 357 pero tampoco debemos descartar un posible movimiento quizá ahora un poquito más bajista para coger un poquito de órdenes en estas zonas que se han quedado un poquito fuera entre los 35 mil 500 y los 36 mil 300 más o menos para continuar al alza aunque el movimiento del mercado es bastante bueno vamos a ver un momentito el gráfico de cuatro horas y fijaos cómo teníamos esta cuña descendente en esta zona aquí que la reventamos al alza teníamos otra cuña descendente que también hemos tenido una rotura al alza y veremos a ver vamos a marcarla por aquí fijaos una cuña bajista que en el caso de romper la lanza hemos tenido una rotura muy 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 buena incluso podemos dibujar una más por aquí que en el caso de romperla también sería bastante fuerte creo que el precio tiene que descansar un poquito más así que verla en el día de hoy sobre los 37 mil 600 más o menos tampoco sería nada malo para el precio e incluso si baja los 36 mil 800 y no los pierde la subida estará bastante bien porque esta zona que comentábamos que anteriormente se mantenía en una zona de venta actualmente sería una zona de compra y eso sería lo mejor que nos podría pasar de nuevo volvemos al gráfico diario y como podéis observar después de esta rotura de resistencia que llevamos esperando desde febrero desde enero en el macd en el rsi cosa que llevamos avisando muchísimo tiempo actualmente rompemos esta cuña descendente rompemos la otra y nos dirigimos poquito a poquito a la siguiente así que eso es una posibilidad que no debemos descartar para nada y una cosa que también quería comentar que hacía días que no la comentaba es ni más ni menos que el gráfico mensual el cual como podéis observar en ningún momento hemos perdido los niveles que teníamos en enero y en febrero vamos a ver por un momento la emma ribbon que teníamos por aquí que ya sabéis que es uno de nuestros favoritos y como podéis observar poquito a poquito recuperamos los niveles alcistas recuperamos la parte superior de esta emma ribbon del gráfico mensual ya decíamos que se estaban empezando a juntar y cuando se juntan es que no hay oferta y el gráfico podría ir muy muy al alza por eso una vez más vuelvo a repetir que en ningún momento he pensado que la tendencia era bajista continuamos con una tendencia alcista mientras no perdamos estos niveles bitcoin todavía le queda ciclo por delante pero si vemos la emma ribbon en gráfico diario todavía estamos empezando actualmente a girar la tendencia todavía estamos alcanzando zonas muy altas así que podríamos retroceder un poco más abrir un poquito más el abanico y después ahora sí que sí revertirlo eso es lo que espero para las próximas horas para los próximos días la verdad es que está muy interesante el mercado actualmente y si no me equivoco hoy tesla y compañía si no me equivoco tienen que rendir cuentas ante la sec así que veremos si el precio termina de tener algún repunte alcista debido a que pues tesla por ejemplo haya obtenido más bitcoins y eso fortalezca aún más su valor ave con una tremenda subida actualmente del 15 por ciento que le hace estar en la zona de los 331 podría alcanzar incluso la zona de los 347 y ahí empezar a frenar vamos con cardano contra el bitcoin el cual de momento no es que se esté comportando demasiado bien veíamos una caída hacia la zona del soporte de los 3354 pero fuertemente recuperado no sé si es que es un error o ni siquiera caído a esa zona no estoy muy seguro pero fijaos cómo intentó ir a esa parte alta rebotó con la resistencia y se mantiene actualmente por debajo no hay que dejarnos engañar porque en el precio sí que veíamos una gran subida pero eso es ni más ni menos que por la subida del bitcoin contra el bitcoin de momento no se encuentra alcista y veremos a ver si poquito a poquito se recupera la verdad es que la pinta que tiene actualmente es de ir al menos a testear esta zona de los 3561 pero si bitcoin descansa si bitcoin termina de subir muy probablemente cardano termine yendo de la manita y eso haga que rompa esta resistencia intente romper está también pero una vez la rompa terminemos subiendo porque pienso eso porque yo lo ha hecho anteriormente fijaos como en la anterior subida hemos tenido prácticamente lo mismo una vez hemos perdido la tendencia bajista por un segundo fijaos como en este momento también la perdíamos pero volvíamos al alza intentábamos estar entre estas dos líneas perdíamos un poquito y una vez que rompemos la tendencia alcista nos mantenemos por encima y terminamos de subir hacia nuevos máximos y eso es lo que espero para los próximos días para las próximas semanas en cardano que se mantenga por aquí que se mantenga por esta zona de aquí y que esta zona que esta zona que es la que tenía que mantener y ha intentado mantener bastantes veces ahora por fin la pueda romper y así ir a nuevos máximos veremos a ver cómo continúa de momento cardano contra el dólar muy muy bien podría caer en el día de hoy quizás hacia la zona de los 97 si el bitcoin retrocede como comentábamos pero si el bitcoin tiene esa subida que también podríamos esperar podríamos verla en la zona de los 147 con 28 agro también continúa con la tendencia alcista que veíamos en estos días de momento ni siquiera toca el soporte vamos con atom la cual también se estaba comportando de manera bajista estos días pero actualmente ya se encuentran más o menos en la zona de sobreventa y podría aguantar estos precios de los 3100 3200 veremos a ver si termina de rebotar como lo hacía en días anteriores axie infinity contra el bitcoin tremenda caída que hemos visto esperábamos fijaos como no sé si era en el directo de ayer o incluso el sábado dibujábamos estos soportes porque en esta zona de aquí no se encontraba ningún soporte y eso nos hacía pensar que podríamos testear de nuevo en esta zona de los 100.000 más o menos contra el dólar se mantiene por encima del soporte de los 40 pero porque el bitcoin se mantiene también en una zona alta si el bitcoin por un momento retrocediera a los 36.600 36.000 entonces la veríamos entre los 32 35 y si el bitcoin pues termina de subir un poquito y no le quita dominancia a axie infinity quizá la veríamos de nuevo en los 44 45 vamos con bnb la cual no termina de recuperar pero de momento se mantiene por encima de los 8200 que comentábamos que podíamos esperar en estos días la tendencia actualmente parece ser que ya empieza a girarse no demasiado no quiere todavía despertar de esta zona de los 8200 pero si vemos el rsi ha intentado ya los primeros indicios de querer tener ya una tendencia un poquito más alcista al menos creo que se aguantará por esta zona de los 8200 hasta que termine de arrancar contra el dólar todavía la vemos bastante alta pero si el bitcoin retrocede la veremos en los 300 310 y si el bitcoin termina de subir hacia la zona de los 40.000 la veremos en los 330 334 bosón todavía se está comportando bastante bien vamos con el gráfico de cuatro horas mejor se está manteniendo bastante bien por encima de los 0,94 esperábamos esta zona la comentábamos también ha tenido ese primer rebote los 0,83 como también veíamos y esperábamos y de momento mientras se mantenga sobre esta zona de los 0,83 estará bastante bien actualmente los long se empiezan a bajar fijaos cómo han estado una parte muy muy alta pero actualmente empiezan a bajar bastante en estas últimas horas la gente actualmente creo que está cogiendo beneficios pero no se la quiere jugar está simplemente esperando y los shorts fijaos cómo han tenido una tremenda caída y actualmente se encuentran en una zona prácticamente de suelos creo que actualmente tampoco la gente quiere abrir shorts ya habéis visto lo que ha pasado en esta madrugada así que está todo el mundo pendiente esperando a ver qué hace el precio del bitcoin mi torren ha tenido una tremenda subida en estas últimas horas vamos a marcar aquí una línea de tendencia por si la termina manteniendo vamos a bajarla por aquí y después de haber rebotado dos veces tiene esa subida que le hace estar de nuevo en esta zona donde ha intentado ya estar bastantes veces y consolidar vamos con chilis la cual de momento tiene una corrección que le hace rebotar justo en la zona del soporte de los 645 pero después de rebotar un poquito parece ser que nos acercamos sigilosamente de nuevo a esa zona de los 645 contra el dólar nos mantenemos arriba por la subida del bitcoin pero no debemos descartar una posible corrección hacia la zona de los 0 24 575 coti también por fin empieza a querer despertar buena subida que rompe el soporte de los 341 y mientras se mantenga por encima la subida estará más que validada y será buena contra el dólar la tenemos en los 0 con 13 tremenda subida también obviamente todas están subiendo contra el dólar por la subida del bitcoin pero lo que tenemos que valorar ya sabéis que actualmente tal y como está el mercado en las altcoins si no es momento de al season es más bien hora de mirarlas contra el bitcoin porque ahí es donde veremos si realmente están empezando a reaccionar y vamos con volcador la cual de momento también no deja de corregir y se mantiene sobre esa zona de los 37.648 zona donde parece que va a ir a testear de nuevo contra el dólar la tenemos en los 14 vuelve a estar por encima de esta línea que dibujamos el otro día pero ya sabéis que eso simplemente contra el dólar y es también así podemos ver si la tendencia del bitcoin se mantiene alcista o no ethereum contra el bitcoin ha tenido también un gran retroceso que le hacía estar de nuevo en la zona de los 0 con 0 58 no sé si esto también es un error como veíamos en cardano pero el rebote también ha sido bastante bueno actualmente se mantiene por debajo de los 0 con 0 60 pero no ha perdido todavía dominancia ayer estábamos con un 18% de dominancia actualmente con un 17,9% de dominancia nos indica que decir un todavía no ha perdido fuerza todavía puede estar muy arriba aunque actualmente podría corregir incluso hacia la zona de los 2.187 o incluso la zona de los 2.100 no sería una zona descartable si el bitcoin termina de corregir un poquito más fijaos como también ha ido justo a la resistencia de los 2.368 que teníamos dibujada y actualmente se mantiene justo pegadita a ella buena subida de ftm buena subida también de hot buena subida de jota también se mantiene todavía dentro de esta zona de los 2.058 2.200 con ganas de ir a atacar esa zona de los 2.200 link también se mantiene bastante bien no quiere estar en esta zona de los 46.035 contra el dólar ahora mismo en las en la zona de los 19 pero en el caso de que caiga el siguiente soporte estaría en los 17 buena subida la que veíamos en matic pese a que ethereum estaba corrigiendo bastante pero también estaba en una zona bastante alta donde ya el precio tenía que rebotar porque es donde nos indicó el principio de esta subida que llevaba así que mientras se mantenga en esta zona de los 2.929 la zona de los 2.600 estará bastante bien y eso contra el dólar nos indica que hemos roto la zona del dólar nos encontramos en el 1 con 1 pero podría corregir y estar por encima de los 0.98 si nos mantenemos por encima de los 0.98 la subida de matic también será bastante buena solana después de perder el soporte todavía sigue corrigiendo un poco parece ser que al menos esta zona de los 74.000 no los quiere perder pero podríamos esperar una ligera corrección al menos a la zona de los 75.000 eso contra el dólar nos mantiene por encima pero verla en los 27 no sería tampoco ninguna locura veremos a ver cómo se comporta el bitcoin porque todo dependerá de ello algunas están cayendo bastante contra el bitcoin como por ejemplo solana que también estaba muy alta pero consideramos que es buena quinta moneda y seguramente más adelante tendrá otro bull run alcista y tita también está corrigiendo bastante fijaos cómo ha ido a rebotar justo en esa zona de resistencia de los 19.096 y contra el dólar al menos se mantiene haciendo un poquito de banderín como lo está haciendo también el bitcoin se mantiene por encima de la zona de los 16.000 lo cual es una buena zona para empezar a marcar unos suelos para tita mientras no pierda esta zona también será una buena zona para seguir acumulando tita el que esté acumulando tita y vamos con bitchain la cual también ha tenido una fuerte subida en el día de hoy ya tocaba ya empezaba a marcar indicios de querer tener una ligera subida en estos días actualmente se mantiene en la zona de los 226 pero si corrige y se mantiene por encima de los 213 estará también bastante bien y la subida que hemos visto contra el dólar espectacular se mantiene ahora actualmente en la resistencia en el soporte de los 0.85 0.87 y si corrige un poco más podríamos verla en los 0.079 78 pero manteniendo estas zonas también sería bastante bueno para bitchain así que nada más si te ha gustado déjame un like suscríbete si no estás y activa la campanita en breves tendremos una remodelación de las gráficas así que están muy atentos porque se vienen muchos y buenos vídeos sin más nos vemos mañana en el siguiente vídeo jol